Comienzo el viaje Busco y no encuentro una solución que me ayude a salir de mi rincón Perdóname si falla alguna vez Tenía que vivir mi vida Perdóname si no te vuelvo a ver Mi historia estaba escrita en un papel Ahora mis pasos van hacia un lugar Donde no hay noche ni hay día Ahora mis pasos por fin encontrarán El valor de la palabra libertad Perdóname si falla alguna vez Tenía que vivir mi vida Perdóname si no te vuelvo a ver Mi historia estaba escrita en un papel No te vuelvo a ver Mi historia estaba escrita en un papel No te vuelvo a ver Mi historia estaba escrita en un papel No te vuelvo a ver Mi historia estaba escrita en un papel Perdóname si falla alguna vez Tenía que vivir mi vida Perdóname si no te vuelvo a ver Mi historia estaba escrita en un papel Perdóname si falla alguna vez Tenía que vivir mi vida Perdóname si no te vuelvo a ver Mi historia estaba escrita en un papel Perdóname si falla alguna vez Tenía que vivir mi vida Perdóname si no te vuelvo a ver Mi historia estaba escrita en un papel Perdóname si falla alguna vez Tenía que vivir mi vida Perdóname si falla alguna vez Tenía que vivir mi vida Perdóname si falla alguna vez Tenía que vivir mi vida Perdóname si no te vuelvo a ver Mi historia estaba escrita en un papel